Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estuvimos acompañando el reto 3x3 de baloncesto, espectáculo que estuvo por la ciudad de Cali. Aquí está la gerente, la jefe de prensa, jefe de comunicaciones, Tatiana. Nos alegra saludarla, felicitaciones. Muy bonito evento otra vez aquí en la capital, Vallecaucá. Hola Carlos, muchísimas gracias a ti por esta maravillosa invitación y a todas las personas que están viendo este gran programa. Bueno, hablemos de cómo les fue, cómo estuvo el evento en este 2022. Excelente, realmente nosotros es la segunda vez que CosmoCentro nos acoge aquí en su casa, que realizamos el reto 3x3, este es un tour que realizamos anualmente. Empezamos en Medellín, luego estuvimos en Bogotá durante el festival de verano y ahora estamos acá en CosmoCentro, en la parada de Cali. Y quisimos crearle un componente especial que fue Halloween, lo cual fue súper chévere y tuvimos una participación muy buena, entonces sabes, pues el reto 3x3 viene desarrollándose hace 7 años, el incremento ha sido evidente y por supuesto pues también la participación en este evento. Fueron más de 80 equipos que participaron de tanto rama femenina como masculina, categoría sub-14, sub-17, libre, máximo 40, una amalgama de deportistas bastante amplia y también de apasionados porque eso es el básquet, un público amoroso, lleno de deporte y aquí vamos promocionando este deporte que ya estaba al lado por la Viva 3x3, nosotros como reto y también por la Federación Colombiana de Baloncesto. Bueno, van para Ibagué, me comentaba, territorio tolimense. Lo más probable es que la siguiente parada sea para Ibagué o Cartagena, se tienen como las opciones allí planteadas y ya nos iremos después con la final nacional a fin de año que estaremos pronto publicando dónde será la parada. Bueno, dentro de las posibilidades está Cali para la gran final, ¿no? Dentro de las altas posibilidades está Cali y por supuesto queremos acompañarlos de nuevo durante la Feria de Cali Ciudad Deportiva. Qué bueno, esa es la noticia que podemos entregar, que puede ser Cali lo más seguro va a ser que se juegue la final de este evento porque este evento da representación internacional además, ¿no? Para los ganadores. Exactamente, nosotros fuimos quienes incursionamos el básquet de transportes aquí en Colombia y hoy en día ellos, además de estar avalados por las organizaciones más importantes de baloncesto en Colombia y en el mundo, nos da el soporte también de poder enviar a estos equipos que queden campeones nacionales hacia otros destinos. En Sub-14 estamos intentando llevar a los equipos a México y para el caso de la categoría libre, que es mayores, para Puerto Rico. Qué bueno, ahí estaba su emisora especial, el otro soporte para cantar. ¡Gracias! ¡Gracias!